A propósito, que estamos en política, señoras y señores. Mañana el expresidente Leónel Fernández se va a dirigir al país a las nueve de la noche por este canal. Muchas interrogantes hay con respecto a qué va a decir el presidente Fernández. Algunos aseguran que se va del PLD, que va a renunciar del PLD. Y que algunos de sus seguidores o muchos de sus seguidores podrían irse con él. Y yo quiero precisamente comentar este tema por algunas circunstancias históricas. Por ejemplo, ¿Leónel Fernández se irá del PLD para constituir un nuevo partido? ¿O simplemente para tratar de ver cómo logra ser candidato presidencial de un grupo de partidos que lo han estado buscando para que sea su candidato después de la crisis del PLD o que lo han estado asusando para que sea candidato de una coalición de partidos? Indiscutiblemente que esto, esta parte, va a ir a parar al Tribunal Constitucional porque de acuerdo a la ley de partidos, después que usted fue candidato en unas elecciones internas, no podrá ser candidato nuevamente. Eso es por un lado. O sea, pero es un asunto constitucional que de seguro se va a discutir en el Tribunal Constitucional. Otros detalles. En el Comité Político del PLD de 35 miembros, la gente que simpatiza con Leónel Fernández son siete, incluyéndolo a él y a doña Margarita, que son los dos miembros del Comité Central. Luego están Bautista Rojas Gómez, Radamés Jiménez, Franklin Almeida, Abel Martínez y tímidamente César Pina Toribio, que lo vimos que apoyaba su candidatura, pero que no es un fanático, ni siquiera ha hablado sobre el conflicto interno del PLD. Y habría que ver si esta gente está dispuesta a salir del todopoderoso Comité Político del PLD para irse a formar tienda aparte con Leónel Fernández. Habría que ver eso. Esa es una de las interrogantes que queda en el medio. Si estas personas lo harían. Pero además, si los que fueron electos como candidatos a senadores, diputados, regidores, alcaldes, suplentes de regidores y directores de distrito, que son de Leónel Fernández, si están dispuestos a seguir a Leónel o a quedarse en el PLD. Esas son de las interrogantes. Pero además, el presidente Fernández cumplirá 66 años el 26 de diciembre de este año. Tiene 65 años. Ustedes recuerdan que el profesor Juan Bosch nació en el 1909. Cuando fundó el Partido de la Liberación en el 1973, Partido de la Liberación Dominicana, Juan Bosch tenía 64 años. Leónel tiene 65 años. ¿Estaría dispuesto el presidente Leónel Fernández a fundar otro partido y lograr o tratar de lograr lo que hizo Juan Bosch? Esa es otra interrogante que queda. Pero hay más. A Juan Bosch, que era un líder político reconocido internacionalmente y un escritor de fama mundial, le costó 24 años, más de 20 años, llevar al PLD al poder. Habría que ver si el doctor Fernández estaría en disposición de sacrificarse y comenzar con una nueva organización política desde su fundación. Sin embargo, hay que señalar que con 64 años, Juan Bosch fue candidato presidencial en cinco ocasiones hasta 1994. Es decir, que todavía el doctor Fernández tendría oportunidad de ser candidato hasta seis veces en caso de que se pudiese quedar dentro del partido de la liberación dominicana. Pero, en fin, todas estas son interrogantes que quedan. Y a lo mejor mañana, después del discurso del doctor Fernández, se recomponga el ajedrez político. O sea, tenga una nueva dimensión el ajedrez político. ¿Por qué? Porque todo dependerá de lo que él diga. Ahora, de una cosa sí, estamos seguros. Históricamente, se ha demostrado en República Dominicana, por lo menos, que los líderes políticos de los partidos mayoritarios que se han retirado de ellos, en principio se pueden llevar tres, cuatro, cinco, diez, quince, unos cuantos dirigentes. Pero, al final de cuentas, casi siempre en la mayoría de los casos quedan con muy pocas personas a su alrededor. Esperemos a ver qué va a ocurrir.